Bueno, pues yo agradecerles la visita en primer lugar y efectivamente nos planteamos un nuevo año lleno de objetivos, como no podía ser menos, ¿no? Y objetivos yo creo que muy potentes para el municipio. Vamos a intentar transformar, el 24 puede ser un año de transformación para la victoria de Centejo. En primer lugar porque vamos a poder finalizar el aparcamiento disuasorio que tenemos al lado de esta administración, ¿no? Que es un aparcamiento sostenible, no debemos olvidarlo. Y además que hemos aprovechado su suelo porque tiene una parte que está soterrada, ¿no? Un edificio que va a ser sostenible al 100%, que se va a mantener exclusivamente de la energía limpia de las placas fotovoltaicas que tendrá la parte superior. Y a partir de ahí, en esta zona centro del municipio vamos a invertir también más de 8 millones de euros. Por un lado, con la reforma integral de la plaza, no solo de la plaza Rodríguez Lada, sino también del paseo Nicacio Moreno y de la plaza Alpino. Vamos a permitir por primera vez que cuando se termine esa obra tengamos una plaza accesible, es decir, que cualquier persona con cualquier dificultad física o de cualquier otro índole pueda acceder a la cripta, que era un problema. Las criptas municipales tienen un pequeño escalón que hace imposible acceder o también las escaleras que tenemos actualmente hace imposible que personas con sillas de ruedas o con cualquier dificultad puedan acceder a esas partes de los servicios que presta el municipio. Ahí también tenemos lo que es el jugado de pago o el registro civil y eso lo vamos a resolver con este proyecto de plaza que tiene incluido también un ascensor y que va a mejorar toda la accesibilidad. Yo estoy muy contento con con el hecho de la remodelación. Estoy contento con con haber sido capaces de haberlo adjudicado en este año 2023 y en 2024 empezaremos. También lleva la reforma integral de todos los locales que están debajo de la plaza. Hemos intentado, pero no se ha podido pues también hacer locales lo que se tiene en la plaza Rodríguez Lara, pero las catas, las catas profesionales no lo impedía porque había posibilidad de desprendimiento de una parte de la iglesia. Pero en términos generales vamos a tener una plaza remozada y una plaza como nos merecemos los victorieros y victorieras después de ya muchos años sin actualizar. Vemos muchos inconvenientes en el pavimento, vemos muchas humedades, vemos mucha oxidación en barandas de hierro. Pues toca o tocaba. Hemos conseguido líneas de financiación oportunas para llevarla a cabo y estamos contentos que en este próximo 24 podamos realizarlo. Y junto a ello, pues otro de los proyectos vitales que es el auditorio municipal que en este 2023 se nos ha retrasado un poco por algunos inconvenientes desde el punto de vista técnico que nos han desgastado bastante porque hemos tenido que tener muchas reuniones para llegar a poder solucionarlo, pero por eso ya parece que vemos la luz a final del túnel. Y 2024 será el comienzo del mayor proyecto económico que haya realizado esta administración. Estamos hablando de más de 5 millones de euros en la parcela del antiguo cine. Como saben, ya en su momento la desmontamos. Durante este tiempo la hemos dejado como aparcamiento y ya a lo largo del próximo año comenzarán las obras y una obra importante porque hemos visto ya en estas pasadas navidades que necesitábamos espacios cerrados para poder realizar cualquier tipo de actuación como tuvimos la escuela de canto, tuvimos la escuela de folclore que las condiciones meteorológicas a última hora del día cambiaron y la plaza empezó a lloviznar y tuvimos que aprovechar y también el cura nos facilitó el templo para poder finalizar la actuación, pero tenemos que tener espacios públicos donde poder encontrarnos y el auditorio va a ser ese espacio cultural donde tenga una cabida de más de 350, estamos hablando de 350, 400 personas, porque hay que hacer unas pequeñas modificaciones que nos dé cabida para regresar a cualquier acto. Así que viene fuerte, tenemos la rotonda que se tendrá que terminar sí o sí en este 24, tenemos finalizando a principios de año, mes de febrero estaremos terminando también la carretera vieja, que es una obra que también es muy importante con una capacidad de obra de saneamiento que este municipio necesita, pero también con una urbanización con aceras a ambos lados que era una demanda histórica para los vecinos de ese entorno y que lo vamos a poder ya pues eso, inaugurar a lo largo del 24, pero también tenemos cosas que inauguramos en estos días ya, que estamos finalizando el 23, como es el parque infantil del Parque El Pinar, que es un proyecto que como saben ya el parque existió, se inauguró en su momento en el año 2011, después hubo algunos años de falta de mantenimiento y bueno, ahora hemos conseguido una subversión de 400.000 euros que junto a la aportación municipal vamos a poner a disposición de los niños y niñas de este pueblo más de 1.500 metros de parque infantil con nuevos juegos, con nuevas actuaciones, con un espacio increíble, con mucho color, mejorado, porque también el drenaje de todo el suelo se ha hecho una inversión que está en el subsuelo bastante importante y bueno, son actuaciones que se terminan, que terminamos este año poniendo a disposición y que sobre todo también de cara, como decíamos, al 24 tenemos mucho proyecto en camino. Lo dices bien, si el 1 de marzo de 2011 inauguramos ese parque que fue una auténtica novedad, sobre todo en aquella época con la tirolina, aquello se pudo hacer gracias al plan E de Zapatero y fue un antes y después, es cierto que venían niños y niñas de todo Tenerife y aquel parque era referente en la zona norte de Tenerife, después, pues es cierto, como decíamos, después fue durmiéndose, fue perdiendo un canto, el mantenimiento es importante y ahora lo que hemos intentado es hacerlo mucho más accesible, como sabes, el parque está en un entorno natural, no cumplía accesibilidad, ¿sabes? ¿Por los niveles, no? Sí, efectivamente, también porque por el tipo de suelo era tierra, porque mantuvimos la tierra en aquel entonces y ahora lo hemos reajustado, hemos creado más zonas, más espacios e incluso hemos creado, creo que es una muy buena idea que ha tenido el arquitecto, unas casetitas que vamos a colocar en los árboles del entorno para que los pajaritos también puedan criar y generar un entorno después de convivencia, que es lo que queremos, ¿no? Yo creo que ese parque que inauguramos a finales de este año junto a la biblioteca, quería decir, el cambio de imagen de la biblioteca, hace que empecemos a tener ese entorno ya atractivo, ¿no? Sabes también que estamos en obras en la calle de abajo, en Salazar, eso es lo que genera molestia, obras importantísimas porque son obras de agua y el abastecimiento de agua es muy, muy, muy importante. Estamos actuando en Salazar, pero también en Arrañanero, vienen los bajos, viene el cercado, viene el combate y, bueno, moviendo el pueblo que buena falta nos hace. Sí, sí, yo creo que quien no la conozca creo que corresponde visitarla, ¿no? Porque tú bien dices, tiene un encanto por el entorno en que se encuentra y por las vistas que también podemos observar, maravilloso, ¿no? Se ha convertido en un lugar de encuentro y es lo que queríamos sobre todo de gente joven que se forma, que la está cuidando y que también le están pidiendo cada vez más, pues intentamos llegar. Y no te olvides que dentro de ese proyecto conseguimos dos realidades que tenemos que poner también en marcha a lo largo de una a finales de este año y otra a lo largo del año que viene. Por un lado conseguimos que el Parque El Pinar tuviese baño que carecía, el Parque El Pinar no tenía baño y ese era un inconveniente gravísimo. Hemos podido facilitar un espacio de esa reforma de la biblioteca para baños públicos y después está la otra parte que es la cafetería. Digamos que tener un entorno de cafetería que pudiese dinamizar el propio Parque El Pinar, ¿no? Para las familias que vienen con los niños a jugar a ese parque pero también a correr con la bicicleta en aquella olla donde celebramos las fiestas patronales o donde por circunstancias como la que vivimos en el verano no pudimos desarrollar Miss Norte, ¿no? Darle vida al que el entorno es bastante seguro, es bastante agradable estar entre la vegetación por eso también lo de las caseritas para aumentar la fauna y bueno, yo creo que aquí puede ser ya un pulmón verde del municipio pero puede ser un lugar de visita importante para aquellos que no nos corjuanas. Vamos a seguir trabajando vamos a intentar seguir tocando la puerta del Cabildo Insular de Tenerife y del gobierno de Canarias lo hemos hecho siempre con proyectos el anterior gobierno entendió que la Victoria tenía una tenía una deuda pendiente con la Victoria ante la carencia importante de servicios que resolvimos en el mandato anterior efectivamente creamos parques infantiles en los barrios todavía nos quedan algunos barrios por finalizar o terminamos proyectos históricos como tú decías de la biblioteca o de la residencia de mayores creamos una residencia para personas con discapacidad que también es un referente y dejamos firmadas muchas de las actuaciones que ahora estamos llevando a cabo nosotros lo que vamos a pedir y un servidor como alcalde lo que va a seguir es insistiéndole a la institución insular y al gobierno de Canarias para mejorar todo lo que consideramos oportuno y que los que victorieros y victorias se merecen por lo tanto yo confío en que esas buenas relaciones se sigan manteniendo podamos llegar a acuerdos normalmente nosotros siempre llevamos por delante proyectos que ya tenemos elaborados y claro pero que está iniciado se tiene que terminar evidentemente si, si, si en ese sentido no hemos tenido ningún inconveniente lo que está firmado se está cumpliendo y por lo tanto satisfecho en ese sentido pero tú sabes que yo soy inconformista por naturaleza ya lo que está lo que está firmado lo entiendo como que que sí hay que continuarlo pero ya está y me enfoco en otras en otras realidades y en otras necesidades ¿no? y por lo tanto proyecto nuevo proyecto nueva actuaciones junto a mis compañeros junto a los trabajadores junto al personal externo y después es el que presento como propuestas en este nuevo en este nuevo mandato para llevarlo a cabo yo creo que esa parte que a veces muchas veces no se ve ¿no? es un trabajo interno pues complicado para poder llegar a a dar unos resultados deseables ¿no? efectivamente llegamos con unas deudas en los bancos importantes llegamos con algunas deudas en las facturas a proveedores y durante el mandato anterior fuimos capaces de solventar tanto unas como otras y poder decir que los victorios y victorias se encontraban libres de carga con las entidades bancarias ¿no? con la deuda a cero y eso lo hacíamos después de 50 años que lo decimos rápido se dice rápido 50 años pero pero llevarlo a cabo no es tan fácil ¿no? pero podemos a día de hoy lo podemos decir es cierto que también hemos crecido de manera exponencial desde el punto de vista económico ¿no? el hecho de de haber conseguido tanta inversión en el mandato anterior para el municipio nos hace encontrarnos de 8 millones que manejábamos en un momento el presupuesto municipal a manejar 25 millones eso también supone pues necesidad de mayor personal en materia de intervención para poder gestionarlo ahí estamos en esa en esa lucha nos falta mejorar un poco algunos departamentos con mayor personal eso nos ha generado algún retraso en el pago a proveedores con respecto a cómo lo teníamos a cómo éramos cumplidores en otra en otra en otros momentos pero bueno lo que es importante es que somos conocedores de aquellos errores y los y los subsanamos ¿no? por lo tanto muy satisfecho de manejar estas cantidades porque si no manejásemos esta cantidad no podríamos hacer lo que estamos haciendo ¿no? yo creo que estamos intentando hacer que la victoria avance intentando transformar el municipio hay actividad y movimiento no solo de obra que yo siempre normalmente sí ¿no? de mantenimiento de dinamización cultural social que un pueblo que el pueblo esté vivo que el pueblo participe también de todos los actos que realiza esta administración y creo que ese engranaje está funcionando muy muy bien y bueno mantendremos en la misma línea ahí también hemos luchado muchísimo ¿no? yo creo que si hacemos un relato el gobierno de España a través de los fondos europeos ha sido quien más nos ha dado subvenciones en todos los ámbitos ¿no? conseguimos efectivamente la subvención para cambiar todo o gran parte del alumbrado del municipio teníamos farolas de mercurio bastante viejas que iluminaban pocos por farolas de tipo LED que colocábamos a lo largo del anterior mandato en dos fases pero también pasábamos de cero placas fotovoltaicas que teníamos en edificios a tener instaladas más de mil ahora tenemos a principio de año otro de los proyectos que ya está a punto de visitarse son la instalación de nuevas placas se van a instalar en torno a más de 600 más en diferentes partes pabellón depósito de marrero incluso en otros edificios que no tienen actualmente hemos hecho el esfuerzo también con los coches eléctricos como alternativa los puntos de recarga se nos ha retrasado pero no por culpa nuestra porque hemos presentado todo al suministrador y he tenido reuniones días atrás para resolverlo porque tenemos los puntos de recarga instalados ¿cuántos puntos hay? tenemos tres públicos que están colocados en la zona de la pólvora en carretera general otro que está colocado en Pérez Díaz por fuera de Ayuntamiento y otro que está colocado en la calle Añate pero que por circunstancias están colocados desde hace mucho tiempo pero tienen un cartón y no lo hemos puesto a disposición de vecinos o de visitantes porque nos falta la conexión con Endesa ya tenía la reunión estos días y parece que lo vamos a solventar ya de una vez en breve ¿se quiere mandar un mensaje a Endesa? no, simplemente ya lo he hablado presencialmente con ellos y por lo tanto espero que dé sus frutos y lo resolvamos pero vamos mucho más allá la utilización de papel reciclado o cualquier otra realidad también un aparcamiento modélico único a día de hoy en Tenerife por como es un aparcamiento completamente sostenible que se va a mantener exclusivamente de energía limpia y bueno tenemos que apostar por la lucha contra el cambio climático tú sabes que yo soy fiel defensor en cualquiera de las actuaciones que hacemos en el trabajo que realizamos también con los centros escolares en divulgar en divulgar en concienciar y bueno yo creo que en esa línea de también de tener una intentar conseguir una victoria verde una victoria verde que la podamos relacionar con nuestros paisajes que la podamos relacionar con el turismo no debemos olvidar que también estamos con obras ya desde hace un tiempo en la Casa del Leán que va a ser el futuro hotel emblemático las primeras camas alojativas que tendrá el municipio y bueno también pensando en que tenemos que recuperar todo nuestro monte tenemos que recuperar toda nuestra zona de castaño para también sea un lugar de atractivo de atractivo turístico bueno porque yo para mi pueblo quiero sobre todo salud para todos los vecinos y vecinas yo creo que es fundamental la salud para poder desarrollar todo un proyecto posterior después que cada uno pueda cumplir todos sus objetivos prosperidad llevarnos bien que es tan importante la armonía en el pueblo que hemos creado y que se mantiene y sobre todo que sigan viendo a su ayuntamiento como un ayuntamiento cercano un ayuntamiento donde se puede trabajar y colaborar porque muchas de las propuestas que realizamos también se hacen fruto de las peticiones de los vecinos y vecinas desearles un feliz 2024 que sea próspero que se cumplan todos sus proyectos todas sus ilusiones que ese año también de compartir en familia en amigos en una sociedad tan cambiante y tan rápida como la que estamos viviendo que podamos reducir la crispación que existe que se terminen también las guerras a nivel mundial que tanto daño hacen a cientos de personas indefensas y bueno y confiar en que 2024 también para la administración sea un año de éxito porque el éxito del ayuntamiento será el éxito de todos y de todas y y y y ¡Gracias!